Muy bien, y si lo movéis, os dais cuenta que hay... Muy bien, muy bien, ¡qué pasada! Ahora ya, para ir complicando las cosas, vamos a tocarnos el punto articular de la cadera. Cada índice con la cadera de ese lado, índice con la cadera de ese lado. Vamos, bien, 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 ¿cómo es tu nombre? Andrea. Bien, 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 muy bien, perfecto. Seguimos con el dos y medio. Andrea, no era ese sitio. Tú se la estabas calabrando la otra que no era ese sitio, ¿no? Claro. Claro. Es mirar. Ahora, igual que hemos hecho con las otras articulaciones, comprobar qué movimiento hay aquí y qué dos huesos une esto. ¿El número? Claro. Sí, el número de los... El número de los... ¡Eh, mirad! ¿Alguien piensa que hay movimiento aquí? Si nosotros, he dicho el punto articular de la cadera, tenemos que ver el punto articular de la cadera. Igual que aquí, al mover, se veía que aquí hay movimiento. El punto articular de la cadera es fácil. Lo podemos ver aquí en medio del culo, que es el trocánter. El trocánter mayor. Y si flasciolamos, vemos como aquí es el eje donde se mueve la cadera. ¿A que aquí...? ¿Notáis el movimiento? ¿Eh? Yo tampoco lo encuentro. No os voy a decir nada, pero muchas veces uno se divierte buscando ese sitio, ¿eh? Es aquí, justamente. Ya, ya, ya. Es lo que lo tengo que ver. Que lo tiene acolchado, ¿no? Ella es que no se lo encuentra que lo tiene acolchado. Pero vaya que... Si un día no lo encuentra y pide ayuda a alguien, pues ya se pasa el rato. Bueno, solamente quería que comprobaseis que el aprendizaje significativo... Vosotros habéis estudiado muchísima anatomía, pero una de las cosas fundamentales que es la articulación de la cadera es de los pocos huesos que se parte una mayor parte de la población mayor. Lo que se parten es esto, no esto. Esto es la espina ilíaca anterosuperior derecha y anterosuperior izquierda. Espina ilíaca. Que ahí no hay... Bueno, el ilión sí tiene articulación aquí abajo con la cadera, pero es que hay una distancia de unos 20 centímetros y a veces 20 centímetros es mucho. ¿De acuerdo? En la oreja no nos hemos equivocado. Aquí tampoco nos teníamos que haber equivocado. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto era lo que quería comentaros en relación con el aprendizaje significativo, que hay muchas cosas que aprendemos y las aprendemos de memoria y sin una aplicación. Y eso es lo que quiero que veáis, la aplicación de las cosas que aprendemos. Antes de volver allí, nos bajamos y colocamos los bancos allí. Por favor.